Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy os vamos a hablar del escarpín Comfort 3 de Subacua. Es un escarpín de neopreno biforrado de 5 milímetros de grosor que tiene refuerzo en la parte delantera del empeine y en la parte trasera. También en la parte de atrás podemos ver que tiene una protuberancia donde vamos a poder colocar por encima la tira de la aleta para que no se nos caiga. En la parte interior del escarpín tenemos una cremallera para que nos sea más cómodo a la hora de ponérnoslo y un velcro que va a hacer que la cremallera se sujete y así no se nos caiga. Como vemos es un escarpín muy flexible, muy cómodo que nos va a servir para ponernos las aletas, para bucear o para cualquier otra actividad que queramos usarlos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!